No se llevó adelante ahora, lo que están pidiendo ahora es la detención. Claro, esto comienza en la pandemia, después vamos a ver un poco cómo lo explicaba su expareja, porque la verdad es una historia muy muy particular, que desconocíamos por completo. La verdad que sí. Tal vez dicen que la realidad es que nadie la sabía, por lo menos los periodistas de espectáculo que estábamos... ¿Cómo logró mantenerse, digo, en silencio prácticamente? El anonimato con esta causa. Una causa tan grave, pues es abuso sexual infantil. Sí, pasó como... Perdón, te pongo un ejemplo. ¿Yemamón, chicos? ¿Cuándo fue la causa de Yemamón? Tenés razón. En la cuarentena, evidentemente, hubo causas que nosotros desconocíamos. Y que, bueno, nada, estaban ahí dando vuelta. La realidad es que por ahora está la causa de insupenso. La radio emitió un comunicado, no sé si lo tengo para ver. Lo separaron de la conducción de los dos programas. Sí, muy light el comunicado de la radio, honestamente, las redes lo mataron y demás. Y él lo que dice es que, por lo menos lo que dio a entender, mandando mensajes a algunos periodistas, de que su hijo de 8 años ha sido expuesto de una manera brutal. Eso es lo único que opina al respecto y que ya va a aclararlo. Expuesto. Claro, expuesto por su expareja. Obviamente que fue, se sentó en LAM y contó un poco lo que había sido toda la situación que había habido con él, que es escalofriera. Entonces, quiero escuchar un poco el relato de ella porque es fuertísimo. ¿Sí tenemos? Sí, sí, lo podemos escuchar, chicos. ¿Lo podemos compartir? Es muy fuerte de cuenta esta mujer y así empezó todo. Hombre, es el que él me dopaba a la noche como para que yo me duerma a mí. O sea, tu hijo veía eso. Sí, el me dopaba a mí... No, no, no. Ah, no, no, más chico. Por lo menos desde los 3 hasta los 5. El me dopaba para poder quedarse de noche con el nene libre. Yo leí parte de las declaraciones del menor, que obviamente no vamos a reproducir. Es atroz lo que cuenta el nene en la cámara Hessel. Son abusos reiterados. Obviamente tampoco lo justifica que fue una vez, sino que era sistemático, con participación de otras personas. Porque las veces que él me dopaba, a veces era para poder sacarlo de la casa y llevarlo al hogar de otra persona. ¿Vos veías conductas extrañas de tu hijo? Sí, cambió. ¿Cuáles eran? ¿En el colegio? Y empezó a estar muy triste, a dejar de jugar, a... Hay unas cosas que son privadas. Cantaba canciones con contenido extraño, rompía sus juguetes. No sé, cosas que una mamá también detecta, como el brillo en la mirada era otro. Como él no tenía, lesiones por el abuso. Son cosas muy imperceptibles, pero que bueno, vos te vas dando cuenta. Y yo lo llevo a distintos terapeutas para ver qué es lo que estaba sucediendo y no podía avanzar con los tratamientos porque el padre se oponía. Y como yo quería... ¿Se oponía porque qué te decía? Que eran cosas que inventaba yo, que estaba loca. Y me amenazaba si yo quería continuar. Me golpeaba, me ha encerrado. Me ha hecho un montón de cosas muy terribles. Cuadro de situación. El nene hoy tiene ocho años, pero aparentemente esta situación, por lo que cuenta la mamá, surgió cuando tenía cinco años. Cinco años. Lo más fuerte, me parece el relato de esta mujer, es cuando la dopaba. No es terrible. Supuestamente sacaba al nene del hogario, por otro lado. La cámara GESE se hizo hace dos meses. Sí. Aparentemente... Digo, esto es importante porque esto es una prueba, digo, indubitable para que sea condenado. Y sí. El tema es que quienes leyeron la causa, obviamente no se pueden dar porque es un honor y revictimizarlo, pero hablan de, digamos, cosas muy fuertes por lo que se lee ahí. Y lo que me llama la atención de este caso es que por ahí él no... Digo, salís y decís, mirá, yo no soy, no tengo nada que ver. Me parece que está como a la espera de qué va a ser la justicia. Él fue a buscar, por ejemplo, a Marcela Tauro, a la puerta de intrusos, contado esto por Marcela Tauro, cuando el tema iba a explotar. Porque el tema estuvo tres años en stand-by. Me parece, primero, me parece prudencial, obviamente, esperar algún tipo de decisión de la justicia, teniendo en cuenta que se pidió la prisión preventiva del Pollo Serviño. Ya lo corrieron de la radio. Como vos dijiste, hubo un comunicado muy light en donde no dieron demasiados detalles. Creo que Beto Cacela fue uno de los únicos conductores que terminó hablando. Sí, me está en la rocampo, Beto, yo en Fernando. Y diciendo lo extraños que se sentían y lo shockeados que se sentían con la situación porque era un compañero de trabajo. Por lo pronto, se estima que en breve debería hablar el Pollo Serviño, más allá de la justicia y demás, con algún periodista que él ya, por lo menos, lo tiene elegido para dar. Muy bien, Leito. Gracias.